Ah, esto es igual que la Silvia A usted la estaba esperando, ni a Yancy A usted la estaba esperando Ya tenemos comidita para que prueben Con carne, con carne, con carne No, yo la hice No desconfíe, Yancy, está rico Aquí todos lo hicimos Todos lo hicimos Solo diga si está buena, después le decimos quién la hizo La ves y lo hizo Ya está fría, pero ni modo Bien ligero, se enfriaba ¿Qué le pareció? ¿De luna al diez? ¿Qué le falta o qué tiene de más? Ah, es que no le gusta el huevo No, no le gusta el huevo No, no, no le gusta el huevo No, no, no le gusta el huevo Pero es que por lo que es salada Ah, tiene mucha salada Ahorita es la de sentir más Mientras a usted no le gusta el huevo A don Johnny le encanta el huevo Día y noche Sí, o lo come Ah, entonces Entonces ya si es de darle a probar No se va a caer Muy carne así cocida Así sí le va a gustar Y viera Y viera que blandita quedó Y viera, viera que tenemos un gran ¿Cómo le podemos llamar a esa olla? ¿Cómo? ¿Se va a salir? Depresión A esa olla que nos ahorró bastante tiempo en todo Y nos hizo gran milagro ¿Qué tal la verdad? La olla del milagro le vamos a decir Porque Miren, una hora Una hora Estuve en el fuego Y normalmente son tres horas que se mantiene ahí Y de pajarito Y esa es bien dura Y en una hora ya Se ablandó ¿Entonces? Entonces Yo digo que Va ahorita la cerca va a poner No, acá nada Ya la ponía Ah, ya la puso una Ahora la cerca va a salir la cerca Y después vamos a ponerla O sea ¿Ahorita ya pusiste la tuya? Sí ¿Ya me diste el tiempo y todo? Sí ¿Una hora? Sí, me dijo el gordito que primero destapade y después destapade ¿Y de qué carne le pusiste vos? De la misma ¿Cómo llaman? Jiva Jiva Pero la jiva es más grande Es más dura Vaya la jiva ¿La jiva es la más dura? Sí Pedazo grande ¿Cómo la que tenía la Bessy? Ajá, como algo así Pero la tuya para Virri Tiene que estar Bueno, que después le vas a dar más en fuego Sí, porque ahorita Solo que medio se ablande Porque después con la salsa la voy a terminar Yo me acuerdo que la gringa una vez que hizo Virri Era una sola pelota la que puso Sí Y así la iba deshaciendo ella Cuando ya iba sacando Los volados la iba deshaciendo así bien De estas La blandita Pero es que la de ella pasó tú Pero era bonito estarla viendo cocinar La gringa Era bonito ¿Cuánto se tardó? Otra gringa la vez Otra gringa Gringo tengo Es la que me mostró Ah, y no le dijiste Gracias que me acordó No le dije Se me había olvidado Pero antes se me olvidó decirle La gringa ¿Se acuerda que la gringa Que le conté la de Tik Tok Me escribió Yo le dije Que le dijimos Va a venir Que hicieramos algo Entonces yo le dije Que le invité aquí Que venía el canal Porque como hoy en Estados Unidos Es así como de campo Va Entonces Habla más Más salvadoreño que nosotros ¿Quién es? La gringa La que está con el sabor Ajá Entonces yo le dije Que le invitaba Que el canal Entonces me dijo Sí, me dijo Decime cuándo Y a qué hora Llego Yo solo llego Me dijo Entonces yo siento Ah, no es una No es una Mañana Mañana Sí, mañana Y la buscaba Decirle que ven Le digo que ven No es una Que andaba con un mexicano No, si quiere venir A fregar con nosotros Todo el día Y para la cena Vamos a trabajar Temprano Desgraciado Desde la 7 De la mañana De que el maquí Hay activado Buscar Pero Pero Que talla De zapatos O bobo Que te Un Para Miren A eso Ibai A eso Ibai Que es bien Pequeña La Miren Es como Como de hombres Como Cinco o seis Lo más Sí Voy a Que Esta mañana Que Dice Sí Que No es Esta Es Esta Ella Ella Le hablaste Pero El de hombre Tenía que ser como cinco Es buena onda Cuando andamos allá En Europa Le escribió Entonces le dije Contestale A ver Que onda Le va La regamos Es que a Kevin A Kevin Y cuando Te dijo Siete Me ha dicho Porque te dije Preguntale Porque la pata Es pequeña Siete y medio Me dijo Pero siete Le compro ¿De qué Estaba hablando? ¿De zapatos Usas vos? Ah Teo Los míos ¿Y vas a traer uno? ¿Qué número lo dice? Que lo vaya a traer Cuarenta Que es ocho No, 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 no No, mire Parece lo más fácil Que lo vaya a traer Mejor Y así lo vemos Anda a traer uno Solo Mira a ver Los más chulos Que tengas ahí Ya vení Los que normalmente Te pones Pero No, sí, pues sí Para que fueran a cambiar ¿Te acuerdas? Pero venían En un solo ticket De otra De otro Se puede Se puede Lo dijo el muchacho Me dio el papel Para tres meses Ajá A ver, ¿qué me debe haber Comprado ese tronco? Pus, chica No, y yo Está con la duda Que la subitora Que le voy a comprar Que le pidió Encima Le pidió un regalo A ver Lo que a mí me guste Entonces, si era de verdad Sí Bueno, yo siento que Bueno No creo yo Podría ser ilegal Pero si decís Otra persona Le hubiera dicho Deme algo de 50 Y también no No estaba cabalito A lo que vale A lo que vale No, porque Yo tenía que venir El recibo, imagino Tal vez fuera que haya hecho Una loción Te debe haber comprado No, vas a ver Una camisa Pesa Tienes que saber Vamió la locura Que una camisa Así como la que se pone Él como vía playera Pero te dijo Que si Él los miraba Y los miraba De hace bastante Sí, dijo que Sí, más que sí Más que me encontré No encontré Una suscriptora Que hija La hija Viva mamacita No sé A mí sí Me gustó La hija De sucriptora Que me gustó Pero le dijo Pero es más diabla Que vos le dijo Así le dijo Y él le dijo Yo la domo Le dije yo No, más bien Te va a tomar Ella vos Me dijo Bueno Así la mamá Lo dice Por algo A un niño Como es Más pequeño Quizás Pero de ella A mí Tenía tatuajes Altas De gana Mírenle Estela A ver qué Se estaba rascando Mira ya Con los dedos Ya a ver De la vuelta No le voy a poner No le voy a poner No le voy a poner Y a ver qué Estela No se ve No se ve Solo que se ve De la vuelta Estela Mirá lo que hay allá En la nube Levantate Mirá Levantate Mirá para atrás Atrás de vos Es cierto El día estaba en eso Y no has terminado Y Chugar En un ratito Hizo el techo Es la primera vez Con el teléfono Mi primera chamba Loca Buscando tutoriales Estaba Pero para de primera vez Está bien Todo el día Y a todo el día Literal Si es Lo más fácil Solo es una línea recta Que tenían que hacer Ya sabía que No se ve la mena Firmaba En las tablas Ya sabía De que Con esta luz Este Abaja la aplicación Y las conecta Y ve que las luces Cualquiera Después de aquí Como se enviamos Se los ponen En la torre De aquí No porque no funciona No hay unas Que con un aplauso Se mueven Con la que pone En un lugar Para todos los movimientos Y se le va a dar Y mire Y hay unas Que usted aplaude Miren Hay unas Que usted aplaude Y se mueven Los En el Ibiza No hay Pero vamos a hacer Conciertos Ahí No Yo hice un video Así Y le voy a poner En esta Navidad De repente 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 Estaba haciendo Así En una piedra Y en la pieza Que te hablo Lo peor Se imagina Yo le dije Miren 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 La diana Como si me la pasó Ve Que lo hayan andado jugando Si la diana Y sale la pintura O chile Póngame uno El de ahí Que hice Portó La vida Un 3-5-7-9 de agua ah loca Norma, ¿qué fue lo que me dijo que viniera a ver? las piedras es que anda volado de banano así es es que anda volado de banano yo limpié la brocha ah, para limpiar la era entonces Normita, ¿para qué me decía que viniera a ver? eso decía pues, porque algunos estaban asaltadas ah, si es que le va a quedar bien chivo ah, no lo vamos a decorar ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿la cosa esa? como no, no, sí, claro que sí, papá claro, vamos a poner poquito vamos a poner bien bonita la casita, ya que no está lista todavía la vamos a dejar casi lista mireme, ya para verla tiene ese cama, que la verdad yo siento que allí claro, claro ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay que tener amigos y enemigos para que vea por eso yo me hago bien con una persona ajá, con la Alejandra yeah a ver ahí es de agua si ya se pone no queda la pinta ¿quién me habla? ¿qué me habla? no, no, yo no vaya lo que yo creo decirle es que en medio se hubiera puesto unas tarimas de aquella es que venga, le voy a explicar venga, le voy a explicar lo que vamos a hacer vaya, mire, vaya, aquí obviamente va a haber algo bien bonito algo que se va a llamar no sé cómo se llama pero va a tener su techito ya casi está terminado va a ser como una mini terracita como un yo decía para mañana no para toda la torta vaya, le voy a explicar como unas cosas de picnic ajá, algo así pero vamos a hacer una cosa aprovechando de que ya está la estructura esta vamos a poner los foquitos de aquellos amarillos los vamos a poner en todas las líneas estas y vamos a ver lo mal eso, eso, eso lo malo, lo malo puede hacer de que tal vez no quepa el buffet pero lo que vamos a hacer es tratar de meter el buffet aquí en esta parte de acá en círculo ajá, lo vamos a hacer ahora en círculo en círculo porque así la gente viene dándole cuenta a toda la mesa y en toda la mesa exacto no, vamos a dejar una entrada principal que sería esta que entra de dos meses, Julio, por favor dos meses para medir si cabe en un tramo esto vamos a venir con el plato en este estilo, ves así en este estilo no, 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 va a ser por la de adentro nosotros vamos a estar por la de afuera no pues la de afuera vamos a estar nosotros digamos que la mesa va a estar aquí nosotros vamos a estar aquí sirviendo la gente va a pasar por dentro es tamal, es tamal no, no va a haber solo tamales, va a haber más cosas me escuchen aquí van a poner el buffet la mesa puede estar así como en círculo todos siguiendo lo de esa casita es la forma, exacto alguien va a venir desde afuera va a venir y a repartir su comida como cuando uno va a un hotel usted en los hoteles en las partes de afuera siempre hay un buffet de frutos y toda la cosa uno va dándole vuelta y va sacando y sacando y sacando no va de adentro para afuera ves, sí, lo que queremos es aprovechar el aparte que eso vos decís cuando te servís vos sola pero ahora no va a ser de servís sola yo lo sé, pero yo le sé que le doy un buffet pero es lo mismo cama es como que nosotros adentro todos estemos y las comidas de la vista que se vea de allá para acá ahora te voy a decir una cosa lo que queremos es aprovechar el espacio entonces si la gente viene por fuera aparte de que tiene que andar caminando esto que todavía no está listo y tal vez un niño o una señora traba el pie aquí obviamente no se puede arriesgar entonces lo que vamos a hacer es dejar nosotros que vamos a estar quietos aquí vamos a estar aquí sirviendo para que la gente camine por lo que está allá pero adentro la gente se va a hacer ya sé pero la idea es que vayan a dar la vuelta y que vaya a un orden adentro se va a hacer desorden si no lo que queremos es el espacio y no hay espacio es que yo ya te entendí y si tienes razón pero el problema es de que no va a caber necesitamos poner por lo menos unas 15 mesas pero como a que incluso siento que de afuera son las más mesas la mía